Desde el Colegio de Profesores vamos a marchar hasta la Avenida Argentina, vamos a bajar por Membrillar, a Esmeralda, una vuelta a la plaza, y terminamos con un acto. Pero esto queremos hacerlo distinto, las señoritas del Liceo de Mancai van a venir disfrazadas, por ejemplo, en la temática de las hadas. A todos los estudiantes les llamamos a tener una gran cofradía, como se llame, con una cosa de carácter, volver a la fiesta de la primavera acá, porque queremos demostrar que este movimiento tiene inteligencia, tiene sabiduría, pero también tiene creatividad.